El pueblo donde no vive nadie, caballero. Estamos en Playa Máquina, un pueblo donde es ilegal vivir. Esta zona es conocida por sus trailers, por sus playas, pero algo que descubrí cuando llegué por acá es que me dijeron que no se puede vivir aquí. O sea, técnicamente es ilegal. Tú puedes tener tu casa de renta aquí, o tu casa de vacaciones, o rentar una casa, pero establecerte como tal aquí es totalmente ilegal. Algo que me pareció bastante curioso, o sea, un lugar donde es ilegal vivir. Me pareció bastante interesante. Y bueno, eso explica que el pueblo esté vacío la mayor parte del año, o menos las partes de invierno, ya que las personas pueden vivir, pueden venir, estar aquí un tiempo, pero jamás vivir. Pero como bien, si vieron el video pasado deben saber que este pueblo es prácticamente un pueblo fantasma durante estos meses, ya que las personas vienen únicas exclusivamente durante las vacaciones a, bueno, descansar y de alguna manera más económica de tener unas vacaciones súper pacíficas en una playa donde básicamente eres tú el único que está aquí. Es algo muy, 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 muy curioso. Y miren el color del agua como está hoy, qué belleza. O sea, es hermoso. Déjame por abajo por los comentarios si tú conocías a Playa Máquina, si sabías acerca de este paraíso escondido aquí en medio de la Ciénaga de Zapata. Así es como luce Playa Máquina desde el exterior. En el video pasado te estuve mostrando varias calles de su interior, aunque más adelante también quiero mostrarte alguna que otra calle que no te mostré. Pero quiero ir también a Playa Larga, que es el pueblo como principal que puedes encontrar por esta zona. Y bueno, me interesa mostrarles a ustedes, ya que tiene un poquito más de vida, hay restaurantes, hay comidita. Hay más cosas que hacer, además de que la playa por allá también es caballero súper bonita. Pero, bueno, no tengo cómo salir, por esta calle no pasa absolutamente nada. Y son alrededor de 38 minutos caminando hacia Playa Larga. Entonces vamos a caminar un poquitico, a ejercitar un poquito los pies. Que hace tiempo no salgo de viaje, entonces me interesa caminar un poco y ejercitarme. Hay que tal vez ahora en diciembre les haga un viaje largo al centro de Cuba. Entonces hay que ir ejercitando y cogiendo de nuevo un poco la marcha. Por esta carretera lo que pasa básicamente son carros de turismo, huevos de turismo, porque van para Playa Girón, que es un sitio donde hay un hotel establecido y hay más turistas por esa zona. Por todo lo que envolvió a Playa Girón y tal, se vende mucho este destino como eso. Además de que es un paraíso, literalmente es una bahía privada con playas hermosas. Yo la verdad me gustaría mostrarles a ustedes la Cueva de los Peces, para los que son nuevos en el canal y no lo han visto. Pero ir hasta allá atrás en bicicleta vale un millón de dólares. Porque bueno, yo podría fácilmente crear una bicicleta aquí en Playa Larga y ir hasta allá atrás. Pero son varios kilómetros. Yo les voy a estar dejando, les voy a estar mostrando el mapa para que ustedes se ubiquen y sepan dónde estoy. Y dónde crea por ejemplo la Cueva de los Peces o el Criadero de los Cocorilos, que lo hice el año pasado con Alex y con Alejandro. Pero terminamos muertos, o sea, nos destruyó la vida. No por el hecho de que la bicicleta sea un problema o algo, sino porque el sol, caballero, el sol. El sol de aquí, de Cuba, del Caribe. Es agotador. Y más que no encontramos agua por el camino. O sea, fue una aventura épica que te voy a estar dejando por aquí abajo en la descripción del video para que tú sepas de lo que yo te estoy hablando. Y ya llegamos a Playa Larga, familia. Gracias a esa señora que me dijo, ¿Quieres subir? ¿Verdad que los cubanos, verdad que como los cubanos vayan así sin conocer a mí? ¿Quieres subir? Yo te llevo. De los más contentes, bueno, me llevó. Y ya estamos aquí en Playa Larga. Voy a proceder ahora sí a mostrarles el pueblo, pero sin antes, pero no sin antes comerme una pizza cubana. Que ya la probé, le di una mordidita. Y está jugada rica, ¿eh? Esta vendía siendo como el centro del pueblo, que es donde están como todas las candongas, todos los negocios. Escuchen música, venden café, venden pizza, venden comida, chuchería. Entonces se vendía siendo como el centro neurálgico, donde vienen todas las personas aquí a echarse su jamita. Más tarde les muestro esta zona. Quiero buscar la parte de la playa. A ver cómo está la playa hoy. Y también mostrarles un poco el interior del pueblo, que como pueden ver, aquí todos son casas de renta. O sea, literalmente las personas viven de eso. La vez pasada que vine el señor que me rentó la casa, me dijo que el turismo estaba súper bajo luego del COVID. Que más nunca ha remontado el turismo en general después de la pandemia. Entonces muchas personas, muchas casas de renta han quebrado porque no son rentables. O sea, no generan ingresos. Y eso es muy lamentable. Noto el pueblo ahora con más vida, con más cosas que hacer. Espera, déjame rectificar para dónde estoy caminando. ¿Será para ella? Sí, sí. Veo el pueblo con más... Porque no sé, parece que cuando yo vine era recién acabada la pandemia. No había casi ni qué comer. Pero ahora, sorprendentemente, sí hay que estar bien pintadas. O sea, menos se nota que también es que ahora hay más turismo. He visto varios turistas por la calle, no sé. Este restaurante Tiki es de mis favoritos ya que hay como una... Ya que tienes vistas literalmente de una pequeña vallista que hay dentro de la bahía. Y sale un río y siempre hay una corriente. A mí me encanta este restaurante, sí lo recomiendo muchísimo. Y además también creo que tienen servicios de habitaciones o algo así. La vez pasada también comí en este. Pero bueno, ya me comí una pizza. Ahora mismo hambre, hambre. Lo que se dice, hambre no tengo. Y algo bastante curioso es que miren, desde aquí abajo hay como una corriente siempre permanente. Porque por ahí sale un río y huele el agua, bueno, interesante. Ya que parece, como bien les dije en otro video, todo el tema del mangle, de que hay ríos por aquí, se descomponen y tal. Y da un olor, un olor rarito al agua. Pero no deja de ser hermoso. A mí personalmente me gusta muchísimo. Déjame ver si se lo puedo mostrar de más cerca. Lo que es algo súper curioso. Y se crea como unas olas que van para allá y otras que vienen para acá, ¿sabes? Como una corriente que sale literalmente hasta allá. Miren lo que les digo. Ven que hay como agua saliendo de ahí. Si alguien sabe ese fenómeno, lo conoce, por favor, que me lo deje por ahí abajo por los comentarios. Porque a mí desde que vengo siempre me ha resultado súper interesante. Se hacen unas olas para acá y otras para acá. Es como que los ríos luchando contra el mar. Súper curioso. Y bueno, la basura que ustedes saben que no puede faltar en Cuba. Voy a salir de la calle principal ahora para adentrarme en silla dentro de las casitas de renta. Todas estas casitas que ustedes ven aquí, como les expliqué ahorita, se rentan en su mayoría. Ya que las personas viven de eso literalmente. Y bueno, por eso las cuidan por fuera. Este pueblito también tiene su bodeída. Mírenla por ahí. Y atrás tenemos la hermosa bahía de cochinos. Que más adelante les resumiré qué fue lo que pasó a ustedes. Resumidamente, para no aburrirlos. Aunque bueno, yo sé que a ustedes les encantan los chismes históricos. Pero esta parte del embarcadero no había cogido nunca. Qué bonito. Habría que preguntarle a algún pescador cómo es que funciona el tema de la pesca aquí en Playa Larga. Ya que ustedes saben que los pescadores en Cuba como tal tienen limitaciones. Ayer estuvimos hablando con uno. El atardecer, como bien les decía, me dijo que no los dejan pescar con balsa. Entonces, de día. Entonces, él sale a pescar con balsa. Pero en la noche. Dice que una vez él tenía una balsa. Y que el jefe de sector, lo que sea, de Playa Máquina, se la ponchó. Que qué le molesta al Estado esas mismas cosas. Que al final, que es el único sustento que ellos tienen de buscarse sus pescados. Para vivir, caballero. No es para más nada. Tampoco es que van a abrir una Mipime ahora exportando pescados. Entonces, ni así los dejan pescar en balsa. Entonces, tienen que hacerlo de manera escondida en la noche. Y la verdad es bastante duro. Porque sí se notó que él se sentía triste por el hecho de que no lo dejaron realmente hacer lo que él quiere. Y una vez se las explotaron y todo. O sea, súper triste. Espérense que me ponga a hablar con ustedes y me despisto. Y esta calle llevará al mar. Vamos a coger por aquí entonces. Y vamos a ver qué parte. Aquí salimos al mar. Porque en algún momento tenemos que llegar al mar. Se han construido más casas desde la última vez que vine. O sea, veo nuevas casas. Hay algunas que están en construcción. Otras están más remodeladas. Otras no tanto. Pero sí veo un cambio de al menos más casitas por acá. Esto tiene un potencial enorme. Ya que ustedes van a ver ahora la playa que es hermosísima. Entonces, yo creo que en un futuro este puede ser un sitio de interés turístico muy grande. Si realmente se deja a las personas avanzar y crecer y explotarlo como debe ser. Voy a enseñarles las casas. Les estoy enseñando ya para que después no se quejen. Que me dicen. Ya sé, pero nunca enseñas nada. Te muestras a ti nada más. Bueno, estoy hablando yo. Me lo tengo que mostrar yo. Mire, vamos a salir aquí a la playa. Uf, que no está tan bonita hoy. Está un poco revuelta. Bueno, bastante revuelta. En Cuba en estos meses de invierno. Así, entre comillas. El mar está bastante picado. Bastante cortado. Por ende, no... Los cubanos por lo general no se bañan aquí en esta temporada. Porque consideramos el agua, como ustedes saben, fría. Y bueno, el mar también se pica. No tiene el mismo color. Y la verdad que no es tan agradable. Pero sí los extranjeros. O sea, la mayoría de los extranjeros que vienen a Cuba. La temporada alta es esta temporada. La temporada de invierno. Ya que ellos vienen huyéndole al frío. Los europeos. Los canadienses. Los americanos que viven al norte de Estados Unidos. Y guau. Como veo, negocios por aquí. O sea, es súper increíble. La cantidad de casitas de renta bonitas. Aquí justo frente a la playa. O sea, me encanta. Vamos a seguir caminando un poquito más por la playa para mostrárselos. La arena bastante decente. Miren, hoy me puse zapaticos. Pero miren. Me encantaría, caballero. Una casa en la playa. Yo cada vez que voy a un lugar siempre les digo. Ay, me encantaría una casa aquí. Me encantaría una casa allá. Ya a este paso me voy a comprar cuba entera. En esta zonita de aquí venden al parecer traguitos. Vamos a acercarnos. Bueno, me senté en un barcito aquí de playa que no lo conocía. Bueno, es la primera vez que lo veo porque no existía, me imagino, en algún momento que vine. Pero es un lugar espectacular porque imagínense con esta piña colada en este entorno increíble. La verdad que es hermoso. O sea, es un sitio espectacular. Creo que voy a tener que regresar más seguido a Playa del Arca ya que se encuentra cerca de La Habana. Pero miren, 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 esto es una postal. Bueno, ya tomé unos traguitos. Me tomé una piña colada y me tomé dos cuba libres. Que la verdad estaban bastante buenos. Pero hubo una trampita ahí porque al final me dijeron, no sé si se le explicaron, pero los tragos son a 3 euros cada uno al valor de 250 pesos. Entonces ya me gasté 9 euros en tragos. O sea, cada trago costaba 3 euros. ¿Qué ustedes creen si es caro o es barato para sus países? Déjenmelo por abajo por los comentarios. Entonces ya saben, en estos sitios turísticos siempre pregunten ustedes cuál es el valor de las cosas, cuánto cuestan. Porque como hay extranjeros y tal, siempre van a intentar de cobrarles más. Porque bueno, yo dije, bueno, los tragos están en pesos cubanos. No sé, un trago 500 pesos, lo que sea. Pero no, 3 euros a 250 son 750 pesos cada trago. Pero bueno, pues yo te tenía el dinero. Pero bueno, para que no les pase a ustedes, les advierto. No aquí, sino en Cuba entera en general. Miren estas casitas de aquí, qué bonitas están. Pintaditas azulitas. Y yo ando con zapatos, caballero. Por arriba de la arena. Pero es que quiero aprovechar y mostrarles al menos toda esta zona de la playa aquí, de Playa Larga. Esta casa yo la vi en el último viaje que yo hice. Yo quería quedarme en esta casita. Porque la vi en Airbnb, creo. Se llama Chalet La Casita. Entonces miren qué linda está justo frente al mar. Y quería quedarme aquí, pero para la temporada que podía venir, ya estaba llena ya. Fue el último viaje que hice con Cory. Que ya veníamos de regreso para La Habana. Y dije, bueno, ¿por qué no nos pasamos unos días aquí en Playa Larga? Pero no, ya estaba llena. Y queríamos quedarnos en esa. O era esa, o no era ninguna. Entonces, como esa no estaba disponible, olvidamos la parte de Playa Larga. Cory también anda conmigo, pero Cory es... Bueno, pero los que no conocen a Cory es una amiga francesa. Pero ella es bastante tímida para las cámaras. Y estos días salió a pescar. Ustedes saben que a ella le encanta la aventura y hacer cosas. Entonces, por eso no la ha visto en cámara. Vamos a decir más tarde, quiere salir. Ando con varias amistades. O sea, con varias amistades de Cory y otros franceses que tienen una casa por aquí. Entonces, la estamos pasando bastante bien, aunque estamos en Playa Máquina. Yo personalmente prefiero Playa Larga porque tiene más una vibra así, playera, caribeña. Y Playa Máquina es más como cubaneo, ¿sabes? Es una playa muy tranquila. No les voy a decir que no. Pero prefiero Playa Larga porque hay más vida. Hay negocios, hay cosas que hacer, hay casitas, ves gente. Pero bueno, déjenme ustedes por los comentarios y vieron el video pasado. ¿Qué le gusta más? O Playa Máquina que se encuentra hacia allá. O Playa Larga aquí frente a la bahía de Cochinos en el mar Caribe. Este cocotero está hermoso. Con estas camitas de colorcito, no sé, es un contraste muy bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. I like it. Y estas casas que están literalmente arriba de la arena. No sé cómo son legales porque normalmente estas casas que están encima de la arena ya han sido poco a poco destruidas. Pero bueno, si están aquí es porque se las permiten. Miren esto, acá literalmente esta casa está arriba del agua. Cuando el mar suba un poco me imagino que golpee fuertemente a esta vivienda. Guau, guau, guau. Sueño con tener una casa así arriba del mar, literalmente. Miren esto. Me encanta. Es una vibra muy diferente. La playa sí está allá, pero bueno, yo voy a llegar hasta esta zona a ver si puedo coger una calle donde podamos entrar al pueblo nuevamente ya que quiero comer algo y regresar a Playa Máquina y a ver cómo está aquello por allá. Esta partecita de aquí es de mis favoritas porque miren estas casitas qué bonitas. Y esta que es nueva, no la había visto la última vez que vine. Estaba como en construcción. Pero bueno, parece que ya la terminaron y ha quedado espectacular. Para allá no hay más casas. Creo que hay un pueblito por allá, pero no vamos a seguir por esta zona. Vamos a adentrarnos de nuevo a la calle principal de aquí de Playa Larga. Y bueno, toca regresar de nuevo caminando para Playa Máquina. Y lo que les digo, se vienen construyendo muchas casas por aquí. Yo creo que estas casas, la mayoría son de cubanos o de unos extranjeros también que ahora hay muchos extranjeros comprando casas en Cuba. Pero casi sí, gran parte son también de extranjeros porque he visto muchos últimamente comprando casas en Cuba y remodelándolas y teniendo como una casa así de veraneos, abriendo negocios y tal. Entonces, por esa parte, me parece bien. Y las casas, la verdad, no se ven nada mal, ¿sabes? No se ven como casas feas, casas de, no sé, mal cuidadas ni nada, sino que se ven casas pintaditas y otras como esta que, bueno, están en construcción. Entonces, la verdad, me alegra saber eso. O sea, que el pueblo, a pesar de todo, sigue creciendo, al menos en casas, en negocios. Porque la última vez que vine, esto estaba en candela. Y algo muy curioso ahora que estoy caminando por esta calle es que aquí hay una temporada, creo que es en verano o meses, no sé, pero creo que es en verano o primavera, al menos, donde los cangrejos salen y ahí en las noches y se llena toda esta calle de cangrejos. Y yo me quedé traumatizado porque las personas aquí de Playa Larga o al menos los que se dedican a eso, cazaban los cangrejos de la siguiente manera. Veían el cangrejo así, le ponían el pie arriba y luego les partían las tenazas y para un saco. Y es que eso se usa mucho por aquí, ya que por estos lugares se come bastante pescado, bastante cangrejo, langosta, por la izquierda, como se dice, pero se come. Entonces, los más alimentados no deben estar, ¿eh? Come mejor que La Habana. Entré como un pequeño camino que conduce hacia Playa Máquina y miren lo que encontré. Es como un pequeño búnker que está súper raro aquí frente al agua. ¡Guau! Y esto ustedes adivinarán, bueno, los que sepan, claramente está relacionado con Playa Girón Caballero. Es un búnker de defensa que me imagino que se puso en aquellos tiempos que desde aquí se disparaba a los barcos. Bueno, aquel ejército que estaba intentando entrar a Cuba y tomar la isla. ¿Qué ustedes creen? Mira, qué curioso. Ya he visto varios aquí, pero ninguno en un, no sé, en un contraste tan interesante como este. Me llama muchísimo la atención, la verdad. Tremenda caminata. Ya de regreso aquí a Playa Máquina, voy a descansar un ratico ahora. Y tal vez luego más tarde, cuando bajo un poquito el sol, me meto en la playa, porque ahora no me metes nada, meterme bajo este sol en la playa. Voy a dormir un ratito y nos vemos dentro de unos minutos. Bueno, familia, al final me quedé dormido. Son alrededor de las 5 de la tarde. Y la verdad que aquí se descansa súper bien, porque hay muchísima paz, o sea, muchísima tranquilidad por aquí. Y bueno, me dormí un ratito. Y ahora creo que voy a bañarme un rato en la playa, pero bueno, quiero terminar ya el video por hoy. Porque creo que les he grabado bastante ya de aquí del pueblo, en el video pasado, que si no lo has visto tienes que verlo. Y también Playa Larga. Mañana vamos a ver qué otra aventura surge, porque tampoco es que hay mucho que grabar por aquí. Pero bueno, quiero mostrarles dónde estoy durmiendo, que es aquí. Mira, esta casita, que bueno, de lo más bonito. Y aquí es donde estoy durmiendo, bueno, con su... con su mosquitero para por la noche. Y la verdad es que está bastante bien aquí, con lo necesario. Y me encanta. Y además miren el entorno, que está espectacular también. Para aquí se encuentra la playa, y para aquí también se encuentra otra parte de la playa. Pero eso tal vez se los muestre a ustedes en otra aventura, al menos esta parte para acá, que no se las he mostrado tanto. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, suscríbete allá abajo para que la familia siga creciendo. Deja tu like, tu comentario acerca de que te ha parecido esta aventura. Y nos vemos en una próxima entrega, quién sabe dónde. Bueno, posiblemente sea aquí en Playa Lacan también. Bye.